Y ve nada más, qué delicia de pastel, queda fantástico, exquisito, este pastel sabor ferrero queda excelente, vean nada más, y es una delicia. Y bueno amigos, hoy vamos a tener un pastel de queso, de chocolate y mantequilla de cacahuate que te va a encantar, facilito y delicioso. Y tenemos stevia, tres huevos, tenemos chocolate de cobertura, puede ser la que tú tengas en casa, eso es tu elección, o yo te pondré tu enlace directo de mi chocolate de cobertura que es súper económico y sin azúcar. También te tengo la mantequilla de cacahuate que también la tengo en el canal, y tenemos una barra de queso filadelfia, que son tan poquitos ingredientes y queda fantástico. Y a continuación un paso a paso. Y bien, voy a agregar tres huevos a la licadura, tres sobrecitos stevia, te voy a agregar mi chocolate de cobertura, ya sabes que te lo presumo muchísimo, es una delicia, muy saludable, está súper espeso porque ayer lo preparé. Y vamos a agregarle lo que viene siendo, cuatro cucharadas de mucho coqueto, espesito. Agrego mi mantequilla recién hecha, deliciosa, de cacahuate. Igual agregamos cuatro cucharadas de ella. Que va a quedar fantástico este pastel de queso, no, 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 a mí me fascinan los pasteles de queso. Quedan sumamente exquisitos y vamos a abrir nuestra barra de queso. Y vamos a agregar la crema, igual voy a, yo, a cortarla un poquito. Y lo vamos a agregar a la licuadora. Y todo esto, lo llevamos a licuar. Y licuamos. Y bien, aquí tengo un molde que mide aproximadamente, 12 centímetros de diámetro por 7 de altura, al cual le puse. Papel aluminio el fondo del lado brillante, que sirve para evitar la toxicidad de los alimentos. Y le unté aceite de coco a todo alrededor. Y perfectamente. Entonces, vamos a agregar nuestra mezcla, deliciosa, sabor ferrero. Esto es una exquisitez que te va a encantar. Y bien, aquí tengo mi mope calentado durante 15 minutos. Lo introduzco a él. Y programo en mi tiempo. Y perfectamente. Y bueno, ya está medio frío. Lo separe de los lados. Y vean nada más, qué delicia. Y le estaremos quitando el aluminio. Y bueno, pues puse una parte de un chocoqueto y un poco menos de mantequilla de cacahuate. Mezclé. Y queda esta deliciosa crema. Que vamos a hacer la cubierta. A nuestro delicioso pastel ferrero. Queda. Súper riquísimo. Y qué rico. Y lo vamos a probar. Nada más, qué suave. Esto es una delicia. Espero que sigas viendo mis videos. Y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas y más. Que son súper, súper saludables. Pero no prepares. Queda deli, deli. Y hay que disfrutar. Gracias. Y te veo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!